... ...enunciamos bajo el lema Aquí hay tomate las decisiones tomadas por los dos partidos que han sostenido políticas de recortes en el consistorio y en el gobierno vasco a lo largo de esta última legislatura. En concreto, han aprobado reducir las ayudas de emergencia, las subvenciones al alquiler para jóvenes, los servicios sociales municipales, las prestaciones gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo, los equipamientos para personas sin hogar, la ayuda domiciliaria para personas dependientes y recortar los derechos laborales de las 356 personas trabajadoras con diversidad funcional del taller municipal de Usoa. Ambos partidos, sin embargo, no informan sobre los 1,6 millones de euros anuales percibidos a cargo de las arcas públicas. Actualmente, la alcaldesa Amaya del Campo y el aspirante a la alcaldía Alfredo Retortillo, desde el gobierno vasco, perciben respectivamente 88.216,83 y 88.677,40 euros al año. Esto significa que la suma de los salarios de los dos candidatos es muy similar a lo percibido por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Cada uno percibe más que los ministros del gobierno, más que presidentes de comunidades autónomas como las de Andalucía, Murcia o Valencia, y más que mandatarios de ciudades como Sevilla, siete veces más poblada de Baracaldo, o Vigo, que triplica el número de habitantes a nuestra localidad. Dicho esto, calificamos de insuficientes los 980.000 euros presupuestados este año para las ayudas económicas municipales, que deben repartirse entre 1.300 familias baracaldesas.